Ante los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional para el presente año, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias articula acciones con el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Instituto Costarricense de Productos y Alcantarillados con el fin de disminuir los efectos negativos que genera la época seca en diversos territorios. Para las instituciones es prioridad garantizar el suministro de agua a la población y el abastecimiento al sector agropecuario con el fin de evitar problemas en la salud y apoyar el desarrollo del proceso productivo. Se prevé que continúe la temporada seca que inició en diciembre de 2021 hasta el mes de marzo en las regiones del Pacífico. Sí decir que las regiones del Pacífico y Valle Central, si bien también han estado escasas de precipitación, es una condición normal debido a que nos encontramos en el periodo de estación seca. Por ende, es muy importante enfocarse sobre todo en las regiones del Caribe, que es donde hemos tenido un déficit bastante, bastante elevado. Para ir creando mayor resiliencia, para ir creando mayor capacidad de enfrentar estos eventos de la variabilidad climática. Eso incluye inversiones, por ejemplo, en dotación de tanques, de sistemas de tubería, adaptación de algunas fincas, sobre todo en producción pecuaria, también el apoyo a los agricultores con insumos, con semillas y con materiales también para que puedan recuperar sus procesos productivos. En el caso también del abastecimiento de agua para consumo humano con apoyo a las asadas en diferentes sectores del país. Asimismo, con apoyo también en los temas de ampliación de infraestructura para el riego. Esto implica una inversión de más o menos 3.400 millones de colones en todo el país, en las diferentes regiones. En este momento que estamos enfrentando la sequía, estamos preparados para ello con acciones que hemos realizado en las fincas de ganadería y en los cultivos. Hemos desarrollado prácticas como las NAMAS para garantizar el agua, el alimento y la oportunidad de que los productores sigan produciendo sin sufrir grandemente el cambio climático. Por lo que se está trabajando en diferentes acciones. La zona sur se vio beneficiada con proyectos para productores de siembra de arroz y frijoles con una inversión de 504 millones de colones. En el cantón de Cotobruz se entregó fertilizantes y semillas de frijol a 200 productores de la zona. Igualmente, 1.036 productores de Pérez, Celedón, Buenos Aires, Cotobruz y Osa recibieron fertilizantes, semillas de frijol, así como semillas de arroz. Además, se están realizando proyectos para el fortalecimiento del recurso hídrico en 32 asadas en los cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito y Cotobruz. En una inversión total de 625 millones de colones, que forman parte de los recursos trasladados por Jude Sur al Fondo Nacional de Emergencias. Estos proyectos estarán beneficiando a más de 13.000 personas. Cabe destacar que para este año el AIA beneficiará a los vecinos de Corredores con un proyecto que se está concretando. Instamos también a la población a tener medidas de control y uso racional del recurso hídrico para asegurarnos de mantener niveles de consumo gestable. La institución, como es el AIA, recomienda a la población utilizar el recurso hídrico de forma consciente y evitar el desperdicio, para así mantener un equilibrio en el suministro de agua y conseguir la meta de un 100% de abastecimiento.